Pues listo, Marely, vamos a comenzar. Yo creo que hoy se van a conectar muy poquitos. Ahorita estamos con esa parte de la integración de la empresa. ¿Tú eres nuevecita? Nuevecita. Muy bien. ¿De qué línea eres? ¿Quién es tu patrocinador? Bueno, yo estoy directamente con André. ¡Ay, perfecto! Estás con André. ¿De dónde eres? Soy venezolana y vivo en Miami. ¡Ay, qué bueno! Bueno, tienes bastantes lugares. Me parece perfecto. Pues listo, Marely, vamos a iniciar. La gente que vaya entrando con nosotros, pues ya la vamos agregando. Mientras yo me presento, soy Rosalba Márquez, soy comunicóloga. Tengo mi experiencia en toda la vida en la parte de cosméticos, en el mundo de la belleza, en varias marcas, tanto de retail como de venta directa, multinivel. Y ya tengo tres años con nuestra marca Ani Rey de Mónaco, dedicándome específicamente a la parte de la capacitación cosmética. Y pues vamos a ver el día de hoy algo especial conforme a la línea API. Cada semana, nosotros tenemos todos los jueves de cada semana una capacitación específica de acuerdo a una línea de productos. Esto es importante para que ustedes aprendan a conocer un poquito más, cómo se manejan, cómo se utilizan, cómo se recomiendan. Y al final, se graban todas las capacitaciones. Se suben a un canal de YouTube, donde tenemos concentrado la gran mayoría de estos cursos. Donde tú los puedes revisar o incluso compartir con tus futuros líderes o con tus clientes. Y es una forma más fácil de tener la información. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver lo que es la línea API. Y para empezar, pues, obviamente, la introducción con nuestra marca. Normalmente éramos DLG, como DLG Group, como el nombre de nuestro presidente, Danilaro, que es Danilaro Group. Actualmente somos Greenway Global y seguimos con nuestra marca Ani Rey de Mónaco. ¿Qué es Ani Rey de Mónaco? Es una marca que se creó hace más de 50 años por precisamente Ani Rey, que es una señora que puso empeño directamente en lo que es la fabricación de estos productos. Con el paso del tiempo fueron creándose más líneas de producto y fue siendo bastante prestigiosa en el país. De tal forma que los reyes de Mónaco decidieron adoptarla como uso personal y darle el nombre del beneficio de Mónaco. Es la única línea o el único producto cosmético que tiene directamente la parte de la aprobación por la parte de los reyes de Mónaco. Entonces, es muy de alta gama y tiene mucho prestigio, obviamente, en la parte de Mónaco. Actualmente ya estamos en muchos países con nuestra línea que se puede vender directamente, la pueden comprar en línea con nuestros líderes, nuestros distribuidores. Y esto es una parte de que de alguna forma podemos confiar en nuestra marca. Se basa directamente para todas las edades, para cualquier tipo de cutis. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la piel seca. ¿Qué es la piel seca? Bueno, pues el aspecto de la piel directamente es una tersura de una piel muy fina. Es totalmente delgadita. La piel es mate, no brilla. Es una textura como apagada, como grisácea, de un aspecto seco. Y en ocasiones con apariencia de finas líneas de expresión. Para la persona que realmente tiene este tipo de piel, la sensación es una piel tirante. Sienten que se restira la piel, es una textura apagada, que se ve como cansada. Y una sensación de incomodidad, como de un picasor de inmediato ponerse crema para estar tranquilas. La necesidad, pues obviamente este tipo de pieles hay que nutrirlas para que se vea más hidratada, para que se siente diferente, recupere la suavidad, la elasticidad y prevenga las arrugas. Reforzando obviamente la capa córnea y frenando la deshidratación de la piel. Entonces, para una piel seca no hay edades. Se puede presentar a cualquier tipo de edad. Y esto va a ayudar a que finalmente, pues la piel pueda tomar esa tersura. Actualmente para esta necesidad tenemos tres productos específicamente diseñados para este tipo de cutis o tipo de piel seca, porque no nada más estamos hablando de tipo de rostro, sino también de la parte del cuerpo. Son tres productos. Perdón, ¿hablaste, Mareli? ¿Me hablaste? Sí. Ok, ¿todo bien? Bueno, seguimos. Y con esta parte de la línea API está diseñada específicamente por la parte de la colmena. El beneficio de la colmena. Son tres productos bien importantes que cada uno tiene diferentes características. Número uno, la crema de cuerpo. Es nuestra API Corpse, que es 100% nutritiva. Es una leche de una segunda piel, ha sido especialmente diseñada para revitalizar la piel seca. Su fórmula rica en ingredientes activos de colmena nutre la piel y le proporciona comodidad y suavidad. Su textura fluida penetra fácilmente sin efecto grasoso. Su útil fragancia envuelve el cuerpo con sus notas y deja la piel flexible, hidratada y suave. Esta como tal es la definición específica de lo que es nuestra crema, pero hay que considerar que los activos que contiene este producto son 100% nutritivos. ¿Qué significa esto? Van a ayudar a recuperar las grasas naturales en nuestra piel sin caer en el aspecto grasoso. Por ejemplo, el extracto de la calea real bio viene siendo como un cóctel de vitaminas y minerales para recuperar esa parte de grasita, que son los oligoelementos de nuestro cuerpo, para que la piel no se vea apagada, no se vea seca y no se sienta seca. La miel, obviamente que es 100% hidratante, va a ayudar a recuperar la dermis en la superficie de la piel y va a ayudar a que se regenere y se reconstituya. El extracto de propóleo, que es purificante, cicatrizante y la cera de abeja, que va a trabajar directamente como emoliente. Esto es dar más flexibilidad a la piel para que no se sienta seca y no se sienta acartonada. Este es uno de los productos que vale mucho la pena utilizarlo, inclusive en personas de mayor edad principalmente, o que tienen problemas de diabetes o de cuestiones, como te podría decir, hormonales en la piel, que son las personas que con facilidad se resecan más fácil. Aparte de estos activos, contiene la vitamina E, que es un antioxidante natural, obviamente es un rejuvenecedor, y este es el que va a dar la parte de conservante en todos nuestros productos. Si bien es cierto que nuestra línea de Aniray tiene el 90% de activos naturales, esto es uno de los conservantes principales que utilizamos para mantener en buen estado todos nuestros productos y además ayuda a la piel a evitar manchas, envejecer, etc. Otro de sus activos de este producto es el aceite de almendras dulces, que va a ayudar con vitamina A y con omegas, como es el omega 6 y el omega 9, para reestructurar la piel y ayudarla a que se vea mucho más joven. Otro de los conservantes naturales, obviamente, es el aceite de girasol, que este va a ayudar a ser rico en la parte de nutrientes más específicos para pieles extra secas. Entonces, aquí combinamos, obviamente, el aceite de almendras dulces, el de girasol, la vitamina E, todos los beneficios de la miel y esto para componer y restaurar directamente la piel de nuestro cuerpo. Es una crema que viene en una presentación fluida, no es una crema untuosa ni pesada, todo lo contrario, se absorbe bastante bien, es una textura en leche que se puede estar manejando para todo el cuerpo y la pueden utilizar desde los niños, los adultos mayores o a cualquier edad, siempre y cuando sea necesario. Es bueno traerlo en la bolsa, si a lo mejor haces una parte de prospección o empiezas a invitar gente o algo parecido para que tú empieces a dar a conocer el producto, esto es uno de los más favorables que lo puedes traer en tu bolsa y puedes empezar a dar como la demostración directamente con el producto en las manos o algo parecido. Su textura es deliciosa, el aroma también es exquisito y su absorción es maravillosa. Y de alguna manera, algo bonito que tiene este producto que no te deja esa sensación de grasa como algunos otros que son específicos para este tipo de pieles. Bueno, siguiendo en la misma línea, si nos vamos ya directamente en la parte del rostro, tenemos la crema API. Está diseñada especialmente para lo que son las pieles secas. Su definición como tal es la piel seca necesita una nutrición intensa y estar muy protegida para resistir lo mejor posible las agresiones externas. Su textura, untuosa y fundente. Este tratamiento de día a base de ingredientes esenciales procedentes de la colmena, protegen la piel contra la resequedad, reconfortan intensamente la piel aportando nutrientes esenciales, apaciguan las sensaciones de estiramiento y aportan confort inmediato y duradero. Día tras día la piel va recuperando su suavidad, su flexibilidad y su vitalidad. Como tal, esa es su definición de este producto, pero tiene las ventajas directamente de las abejas, como lo habíamos dicho, toda esta línea, especialmente la jalea real, que ya va a proporcionar renovación, regeneración celular. La cerebra de abeja, que es un nutriente epidérmico para sentir esa sensación de liviandad en la superficie de la piel, va a proporcionar elasticidad. El extracto de trébol de agua, que ya va a ser antioxidante, ya estamos trabajando directamente en el rostro para evitar lo que son las manchas, va a ayudar a contrarrestar esa pequeña diferencia de tonos de piel en el rostro. No es que sea desmanchante o aclarante, pero sí con este activo lo que va a hacer es emparejar el tono de la piel para que se vea más uniforme. El aceite de macadamia, que es un nutritivo bastante suave, que es el que va a ayudar a que la crema se aplique uniformemente, de una sensación como si fuera de algodón, deja una piel totalmente suavecita y obviamente esto ya es una crema de día. Es bien importante sí mencionar que únicamente se tiene que aplicar para pieles con tendencia a secas, porque si nosotros la aplicamos en una piel mixta o en una piel normal, lo que podemos provocar o generar es un poco de brillo o sensación de incomodidad de grasa en la piel. Y si estas pieles tuvieran a lo mejor los poros abiertos, con facilidad podríamos cargarlas y sobrecargarlas de agentes nutritivos y les podemos provocar pues enquistación de grasita o puntos negros o algo parecido. Entonces, específicamente para pieles que realmente lo necesitan, que sean de normales a secas o secas completas. ¿A qué me refiero con normales a secas? A que probablemente la parte normal a secas sea la frente, la nariz y la barbilla, que sean normales, no existe ninguna complicación, pero ya en la parte de las mejillas y cuellos ya sean totalmente secas y es ahí donde se va a aplicar. Si el rostro es seco completamente de toda la cara y cuello, bueno, pues sí ya se puede aplicar de forma normal. Tiene que ser bien importante cuando el resto está perfectamente limpio, debemos de aplicar nuestra crema y si hay una técnica especial como para la aplicación de ella, que al final te la voy a mostrar. Bien importante, se puede utilizar de día y de noche para una piel que solamente necesita esto. Si, por ejemplo, es una piel madura que necesita ya alguna ayuda con un regenerador, con un tratamiento reafirmante o con un tratamiento para líneas de expresión o arrugas, se puede combinar perfecto, pero primero iría el suero y arriba esta crema que ya es la que nos daría el confort en la superficie de la piel. Bueno, y como tercer producto de esta misma línea, viene lo que es la mascarilla. Esta mascarilla pro nutrición ya es como un baño relajante directamente de una superficie totalmente nutrida. Este la podemos dejar aplicado dos veces a la semana, especialmente en estas pieles frágiles y que son de normales a secas. Si mi cutis es de normal a seco, a lo mejor la puedo aplicar solo en las mejillas, igual que la crema, unas dos o tres veces por la semana y si es seco completamente en toda la cara. Bien importante para que el resultado de esta mascarilla nos funcione, si tenemos que hacer una exfoliación en la piel, porque las pieles que son secas también puede ser porque tienen una sobre queratinización en la piel, es como una capita, un pellejito de la piel que no permite que esta respire normalmente. Entonces tenemos que hacerlo de manera manual, hay que retirar esas células muertas, esa sobre queratinización que de alguna manera pues no nos sirve, no nos beneficia. Y después de aplicar esa exfoliación que ya utilizamos, se aplicaría esta mascarilla. El resultado de verdad es impresionante, la piel cambia totalmente y vamos a ver su definición. La ciencia de las abejas, tesoro de la colmena, la jalea real, da a esta mascarilla unas propiedades excepcionales, nutre, reconforta y regenera la piel seca y cansada. La cera de abeja por su parte resulta especialmente eficaz para suavizar, alisar y proteger la piel contra la sequedad. Gracias al extracto de trébol de agua que contiene, esta mascarilla protege y afianza la epidermis. La piel se muestra bien nutrida, flexible, suave y recupera el confort. Si bien es cierto que las mascarillas y los sueros contienen activos más intensos en un porcentaje mayor que una crema normal, es lo que sucede con esta mascarilla. Sus activos principales son algo parecido a lo que tenía la crema, pero en una concentración de activos mucho más intensa para ver un resultado inmediato. Como es la jalea real, que bueno ya vimos que es un regenerador natural de la piel, obviamente este va a ayudar a trabajar a que la piel se regenere, no se llene de esa capilla de queratina que te mencionaba hace un rato, no se acumule tanta célula muerta y la piel pueda respirar y verse nueva día con día. Así como la cera de abeja obviamente va a ayudar a alisar, suavizar la piel y el extracto de trebol de agua que es el que va a ayudar ya a trabajar directamente en los radicales libres, en la firmeza y es como un antioxidante que vimos hace un ratito que va a ayudar a respirar rápidamente la piel. Esa parte de los radicales libres son los que ayudan a que la piel se oxide, se manche y obviamente la piel se ve mucho más deteriorada. Con este extracto de trebol de agua pues la piel se va a ver mucho más limpia y refuerza la firmeza. Así como el aceite de macadamia que viene en concentraciones más importantes, este es el que va a ayudar a dar la suavidad en la superficie de la piel. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar estos dos productos que vimos para el rostro? Es importante utilizar una rutina de belleza, este protocolo tiene que ser como el que vamos a llevar a cabo día con día. Número uno pues es limpiar el rostro, los ojos y los labios directamente como el paso uno y el paso dos de nuestra rutina de belleza. Si vamos a hacer una, yo digo un momento de spa, un momento de mascarillas, algo más trabajado, bueno el punto tres es exfoliar, eliminar directamente toda la célula muerta de la piel, se retira este producto con una manipulación aproximada de uno a tres minutos dependiendo cómo esté la piel, se retira y se aplica la mascarilla, que es nuestra mascarilla API, se deja trabajar aproximadamente 15 minutos, se retira con agua tibia, siempre es importante para eliminar el exceso y que la piel obviamente esté totalmente reconfortada, nutrida. Después aplicaríamos el tónico, este tónico sí ya se recomienda utilizar frío, tenerlo en la nevera para utilizarlo después de la mascarilla, afinar los poros y ayudar a la firmeza de la piel. Enseguida sería el número seis, el paso seis que serían los sueros específicos, lo que comentaba hace un rato, si tenemos ya líneas de expresión firmeza o buscamos ya alguna ayuda adicional a lo que es una sensación de una piel seca, pues ya podemos trabajarlo en el paso número seis con un suero adicional. Como punto número siete ya aplicaríamos la crema, que sería la crema específicamente para día y para noche diseñada para este tipo de pieles secas. Y punto número ocho, el tratamiento de ojos y al final el bloqueador. ¿Cómo se trabajaría directamente este producto? Bueno, pues la mascarilla sí es importante que la utilicemos siempre con los puntos del centro, los puntos centrales, frente, nariz, barbilla, y de ahí recorramos hacia los laterales de forma ascendente. Con una capa gruesa suficiente, se deja trabajar y no hay ningún problema. Si tenemos a lo mejor un vaporizador, un vaposón de una forma fluida, lo único que vamos a hacer es ayudar a penetrar más rápido el producto. Lo dejamos unos 15 minutos aproximadamente y se retira sin ningún problema. En el caso de la crema, ahí ya es otra cuestión, porque vamos a ayudar a penetrarla de una mejor manera. Es decir, vamos a trabajar igual aplicando el producto en los cinco puntos, frente, nariz, barbilla, y en las mejillas, y de ahí se extiende de forma alisante y ascendente en todo lo que es el rostro. Pero, sí es bien importante que al momento de aplicarla, ya que extendimos todo el producto en toda la cara, lo que vamos a hacer es frotarnos las manos directamente, se calientan y después vamos a presionar directamente en todo el rostro, todo donde ya aplicamos la crema. Con esto vamos a hacer que el producto funda, directamente penetre y el beneficio sea más rápido. Ayudamos de forma oclusiva para que la crema no quede en la superficie, sino que penetre de una forma rápida. Así atrapamos ahí los agentes hidratantes y nutrientes y no se quedaría en la plena superficie de la piel. Entonces, con este tipo de crema únicamente se va a trabajar de esa forma para que funcione más rápido y tengamos resultados totalmente óptimos. Bueno, y los ejemplos de la rutina de belleza serían de esta forma. Para una piel seca, en la mañana, para una limpieza rápida, sería aplicar una agua micelar, eliminamos todo lo que es la suciedad de la mañana. Si no tomamos la ducha de inmediato, es importante sí limpiarnos para eliminar la suciedad que acumulamos y célula muerta de la noche. Si salimos del baño, si salimos de la ducha, también es importante utilizar a lo mejor el tónico para eliminar de los residuos que hayan llegado de la regadera y cerrar el poro. Enseguida se aplicaría la crema API, que sería en todo el rostro de forma ascendente. Después comentamos, se frotan las manos y las aplicamos directamente en todo el rostro como una forma de calentamiento para que el producto penetre de una mayor forma. Enseguida la crema de ojos, que este es el Baum Repair, que es un tratamiento desinflamante, alisante para los ojos. Ya hablaremos en otra ocasión específicamente de él. Y por la noche, sí se recomienda una rutina de belleza más completa. ¿A qué me refiero con más completa? Siempre es importante un desmaquillante de ojos y de labios. A lo mejor no me maquillo demasiado o a lo mejor no me maquillo, pero la limpieza por la noche es la más importante porque es cuando en la noche tenemos una regeneración celular y es cuando nuestra piel se alimenta de los productos que apliquemos. Si yo no tengo el cuidado con hacer una limpieza adecuada y me pongo la crema nada más así, pues obviamente voy a empezar a que se me van a llenar los poros abiertos de toxinas, impurezas, grasa natural y por eso se empiezan a formar las espinillas en la piel o los famosos puntos negros. Entonces siempre se recomienda por la noche hacer una limpieza completa. Es decir, limpieza de ojos y rostro con la loción de toyan, una leche de maquillante para limpiar todas las impurezas que están en el rostro, ya sea de maquillaje o las inclemencias del día. Puede ser toda la polución de la calle, la contaminación o hasta la misma suciedad si no salimos fuera de nuestra casa. Es importante retirarlas. Se elimina perfectamente esta leche de maquillante y después aplicaríamos el tónico. Este tónico es el que nos va a ayudar a cerrar poros, a reafirmar la piel y a recibir, obviamente terminar de limpiar lo que no me haya limpiado bien la leche y a recibir directamente el siguiente producto que en este caso, perdón, estamos hablando de nuestra crema API para pieles secas. Se repite la misma crema de contorno de ojos y listo. Ya la piel está perfectamente lista para dormir, para descansar y para regenerarse de una forma natural. Obviamente ya proporcionándole unos nutrientes bastante efectivos para este tipo de pieles. Entonces, resumiendo, tenemos tres productos bien importantes para lo que es pieles secas. Estamos hablando una crema de cuerpo, una crema de rostro y la mascarilla. Los tres contienen el beneficio de la colmena, que obviamente es jalea real, es miel, es extractos de propóleo que van a ayudar a funcionar perfectamente en el lugar donde vayan a trabajar. Y agentes antioxidantes, agentes anti-edad, como lo que es la vitamina E, el extracto de girasol. Y obviamente esto va a ayudar a que la piel se mantenga joven, no envejezca y aclarar y emparejar el tono de la piel. Así como la mascarilla, que va a ayudar de una acción mucho más rápida a recuperar esa falta de grasa o de hidratantes que tiene lo que es el rostro. ¿Sale? Bueno, hasta aquí, ¿tienes alguna duda? No, estoy muy clara, gracias. Muchas gracias. Mira, cualquier duda que tú llegues a tener en Yo Soy Rosalba Márquez, este es mi número de WhatsApp. Sí, claro que sí. Me puedes escribir cualquier cosa que se te ofrezca sin problema. Llamadas a veces no contesto tan rápido, pero un mensajito yo en cuanto lo vea. Sí, yo te escribiría un mensaje a cualquier pregunta. Perfecto, así es, y yo te respondo. Si ya tienes una duda, a lo mejor un poquito más larga, está un correo electrónico, dlg.capacitacion.mex.gmail.com Y de cualquier forma, como te comento, estas capacitaciones de los jueves se graban y se suben al canal que es DLG en Español y ahí está todo, toda la historia de lo que hemos hecho con todos los productos, cómo se aplican, qué es lo que contienen, etcétera. ¡Sale! ¡Oh, cool! Sí. Bueno, muchas gracias. Al contrario, cualquier duda estoy a tus órdenes y nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Que tengas muy bonita noche. Igual. Hasta luego. Bye. Hasta luego. A ti, buenas noches. Bye. 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 Bye.